Cuando una víctima de una masacre se acercó a la unidad de víctimas para completar los papeles de su reparación, le informaron que alguien más había cobrado por ella. Aunque la unidad admite que hubo un fraude, dice también que su reparación ya se pagó. ¿Qué tal esto? Cecilia Ruiz fue la esposa de una de las víctimas que fueron ejecutadas por paramilitares en la masacre del Tigre en Putumayo el 9 de enero de 1999. La gente que lo mató a mi esposo fueron esos de grupos armados. Días después de la masacre tuvo que desplazarse con sus hijos a Cali. El gobierno la constituyó como víctima 10 años más adelante y ordenó el trámite de su indemnización, pero recibió una inesperada noticia cuando fue a cobrar el dinero. Alguien cogió con tu cédula y sus papeles, reclamó la plata tuya, que usted ya perdió ahí, ¿a qué me vas a reclamar? Cecilia empezó a recorrer varias entidades para saber cómo le podrían ayudar a investigar quién cobró la plata de su reparación hace apenas un mes. Yo estoy inocente de eso porque yo no he cobrado nada, pues ahorita me dicen que me falsificaron los papeles. La directora de la unidad de víctimas en Cali confirmó la entrega de la reparación de Cecilia Ruiz y sus hijos. Esos casos no son muy frecuentes, pero tristemente suceden. O sea, no faltan las personas inescrupulosas que quieren estafar a las víctimas y al Estado. Y añadió que están investigando cómo se realizó el trámite con documentos falsos. La unidad es muy cuidadosa con las bases de datos de personas que van a recibir indemnizaciones. Cada vez es más y más cerrado el cómo maneja esas bases, precisamente tratando de blindar el proceso para que estas cosas no pasen. A Cecilia le van a quitar la casa que compró con un crédito bancario y se comprometió a pagar con la indemnización por ser víctima de la masacre del Tigre.